Está el techo abierto Puedes romper la cámara desde el Rappel, eh, creo Bueno, no se puede Un acostado detrás del muslito Se mueve Ah, quien es el del Rappel Ha bajado, creo Se baja, sí, sí Se baja, se baja Muerto Pude, vayanse a Ronald Hicimos aquí Pues voy a avanzar un poquito Porque esto huele a que no Bueno, en cualquier No, me la pega, me cago yo La Soli es abajo del todo That's a problem Sigue abajo del todo uno, eh Melusi está abajo del todo también, tío No, Melusi está en el cuarteto En el cuarteto de bomba Si queréis intentar plantar Está en medio de la ventana el puto mono este, tío Soli es below, Melusi window, doble window La Nomad la va a liar, se va a meter por abajo del todo solo con el Seda Escalera de solarium Solarium stairs La Soli Acaban de ver a la Nomad Va por la Nomad ¿Qué? Pulso solarium, pulso solarium, Nomad A valiar Está yendo solarium, eh Y la Soli está a una de vida Y la Soli está a una de vida Nada de info, ¿no? Detrás del semimuro, lo mejor Está viendo la cámara, de tu derecha Cállate la boca, vale Rompela con la habilidad, la cámara Te lo quita de encima Me conoce el tiempo, tío ¿Alguien traneando? Trampilla cerrada, garaje trasero limpio No han ni reforzado la pared, tío No han ni reforzado la pared Alguien la ha roto Alguien la ha roto Puta madre, tío La trampilla ahora No han reforzado la pared, loco Me cago en Zampu Está la Samia, eh Está en escalera, es uno Está reforzando, eh Puma, que eres el Bridger que va al loco, tío Claro, cabrón Uno en Pilar Es que es una putada ahora Muerto el de Blue Vale Voy a hacerte Uno en Pilar, eh A lo mejor podéis poner Nomad en Pilar y plantarla Sí, en Pilar, aguanta, rompe esta mierda Rompe el Pichu, Elesio Alguien ha volado Vale, en Pilar, en Pilar No, Pilar, muerto, Pilar, muerto Rompe esto Espera, espera, voy a tirar el stun Joder, mató dos con la Claymore el loco este, tío No podemos coger el personaje Va Tío, el truco de la Claymore con Maverick Es una fantasía En lo bien que va Pues joder Con la Koch se me mueve Limpio garaje Vale Rompieron Imagino que cae de las limpio Pues A ver, es que no me maten No tenemos Nomad No puedo hacer yo de Nomad Si queréis Primero el de adelante o Cuérdate porque No, aquí vemos uno Vale, muerto A Sammy tienen Hago yo de Personal Nomad Muerto a la Sammy No creo que haya Romer, ¿no? Joder, para romper una Sammy con el arma Y la gente dice que es un ¡Uy! En Blue, en Blue Me mata Tío, disparándola a Sammy Para romperla La... Dis... Yo creo que yo no meto en la doble No, ya no me sale Ya paso Ya no lo hago más Me mata Casi no lo mato Porque se me cruzó el smoke corriendo ¿Por qué va el smoke para abajo? Para el de doble ¡Moke! Pero si eres un smoke Vente para arriba Ya, el jefe no estoy acostumbrado No, 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 no No, no, no Cuidado que te electrocutas No, no, Pedrito Disparando a la fraude ¿Es adentro? Mmm, creo que sí It's... Con carga de pared C4 time, maybe C4 aquí Tora Se ha escapado Se ha escapado Vaya Hay uno droneando en... Ahí, tiene más malos de los dos Cuarta la Yink Ay, por la hatch Muerto el Grimm Tienes un drone delante Creo que hay uno abajo Sí, te va Zapatos Leo YouTube Sí, guapo ¿Qué te perturba? Mirándola la cámara de cero además Creo que estoy jugando ya con la ventana abierta En plan abril Holograma de Yana por ahí también Yo no llevo las cámaras, eso Yana, holograme en blue Bueno, creo que me la ha bloqueado el Giri Hey bro, don't block the camps Nice, nice Me hace así con la cámara Cuidado, ¿te puedo tirar un smoke? Sí, 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 mándale, mándale Viene por K9, puerta de K9, puerta de K9, cuidado La puerta, Doc, la puerta, va a entrar Y el otro por azul No, pero ¿y ese timing? ¿No puede plantar, Pop? Ah, sí Plantando la skin izquierda, tío Izquierda, izquierda Joder, vaya timing Claro, Puma, apunta la puerta, cabrón Ábrele ahí la pared con agujero o algo Con blindaje 3 no se puede Ah, ahí me caí A ver Me falta un pelo para morir Ahí ha salido propulsado para atrás Es más fácil con blindajes más rápidos Tengo C4 under the window, ¿ok? Ah, ahí lo estoy, Puma Tengo C4 debajo de la ventana Por cualquier cosa Te dronean, te va a entrar full Me ha quitado la peluca Era calva Aguanta, están dobles, Puma No piques que tengo C4 debajo Te va a meter Humu y Jin Que le den Retírate si quieres Toma de muerta Entró uno muerto Ese no era, ¿eh? Puma, la otra ventana Info Ventanas de biblio Entró por la otra, en el ping Me rompieron cámaras Cuartito chiquito de biblioteca Muerta 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 el otro también Ahí está, ahí está David, ¿qué haces ahí? Levántate, anda ¿Qué cojones, tío? Venga, deja de vaguear Me he hecho una guince Que dispara el maestro es Mira, Puma, si te pones otra zami ahí, te haces un pixel que flipas Abajo fuego Otro que está tirado en el suelo Viene por el ping Sí, viene por el ping Me mata Aquí no hay ángulo, ¿no? Me está vacilando el retrasado Jódete Esto te pasa por vacilarme, tío Se va constantemente Sí, yo estaba Tiene un glass, vas por el glass de atrás Calentando Mmm Bueno, el agua es calentro Tus gafas nuevas, eh, te han llegado Sí La verdad es que se ve muy bien, joder Main, 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 main Creo que hay uno ya en main Muerto, muerto Joder, entra con la gona Hay otro glass ahí arriba, eh, cuidado Espera, te digo, que hay cámara Está la puerta doble, pero yo no le pique ayer Aguanta, 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 aguanta Estoy aquí arriba, estoy aquí arriba Lado el Vigil, una hostia Creo que está Dentro ¿Y Censai, Vigil? CJ's with the waypoint Sí, 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 loco Hostia, que hablas castellano, tú Hay una diferencia A la hora de ver, joder Para conducirlo voy a notar más Está dentro, dice Hay una knock, creo Por blue ¿Hay peña en brecha, principal? No No, pero tengo uno en blue, creo ¿No querías fichar un español, Sora? Aquí lo tienes Están reviviendo uno, creo Sí, fuera En la calle Hay uno, en pin 1 ¿Se va para la calle? Vale La osa la tengo atrás Los dos por atrás, entonces Sí Los dos por atrás, Capi La osa y otro Doble Facilita, Puma Haberte venido arriba Bueno, bueno, chiqui Bueno, bueno Ya está el Sora haciendo amigos No O Sí Sí No 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 ¡Suscríbete!